Hola, mi nombre es Mergia Ritola, soy una productora y financiadora de películas en Finlandia. Prodúeixo documentales, películas largas y películas cortomentrarias también. El año pasado estuve aquí con una película, Bicycle Man, que estaba en la competición. El año pasado estuve aquí con una película, Bicycle Man, el hombre de la bicicleta, en la competición. Este año he producido un filme documental sobre Aleksandr Sakuro, el cine ruso. El cine ruso, quizás lo conocen. Tiene buenas noticias, bueno, que está este año como jurado, que tiene buenas noticias de Aleksandr Sakuro, que es un director ruso, un vecino, no sé si lo conocemos. Se lo producido ayer. Francofonia fue su último filme, y fue lanzado en el Festival de Locarno del año pasado. Un filme llamado Francofonia, que estuvo en el Festival de Locarno del año pasado. Y también he producido un documental de documental que se llama Impress, que es un short film? Documentary. Documentary. Documentary, un documental llamado Impress. Y ganó el premio al equivalente a los Oscars finlandeses, como un corto documental. Y luego he producido películas de ficción, como Apeiron, que fue lanzado tres años. Y ahora estoy trabajando con el mismo director con otro filme de ficción llamado Plaque Sun. ha producido también películas de ficción hace unos tres años y con el mismo director está a punto de producir otra que se llama El Hijo Negro Blackson So we are going to shoot this film next year in summer in Lithuania it's a co-production between Finland, Lithuania, Czech Republic and the UK and for peaceful and I also, maybe you know the film called Iron Sky it's a science fiction about Nazis who went to the moon 1945 and in 2018 they are going back a lo mejor que le hacemos una película what's the title of? Iron Sky una película de El Cielo... Iron Sky El Cielo de Hierro, podemos decir que, bueno, ha tenido grandes premios y... what's your relation with the movie, with Iron Sky? I was head of production ella va a ser, fue la productora de esta película y eso es básicamente lo que puedo decir muchas gracias y cuando queráis podré hacer premios y eso es básicamente lo que puedo decir muchas gracias y cuando queráis podré hacer premios a la economía y eso es básicamente lo que va a poder hacer y eso es bueno por